¿Por qué Pedro no se termina de internacionalizar? Ahí Patricio le decía, oye, un artista no se puede presentar así. ¿En qué momento ustedes abren caminos en esa relación de manager? Él inclina y se queda un poco con tu ex socio. Y es que su cara comenzó a cambiar, no para bien. No pensé que el amor hizo que mi disco en ese momento ya explote. Pedro, antes de fallecer, estréna la de Amor ya te perdí la fe. Pedro le escribe, por favor, ¿por qué no sale mi cara? Si ponemos tu cara, sería muy pereba. Desde todo lo que se ha dicho, hay bastantes personas que de repente no estaban tan ligadas al entorno. Y de pronto parecería que sí, ¿no? ¿Cómo se va a Europa? Posa, el hijo mayor, la gemela, el esposo. Si Pedro estaba mal. Esta entrevista llega gracias a Parimatch. Y si tú quieres jugar con Parimatch, anda al link que está en el primer comentario de este video de manera destacada para que lo puedas ubicar. E inmediatamente te puedes registrar duplicando tu primer depósito de hasta mil soles. Pero eso no queda ahí. Una vez registrado, si usas el código Orozco, metiendo desde 60 lucas, pues te dan un bono de 20 soles para que puedas seguir jugando. Gracias a Parimatch por hacer posible esta entrevista. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo de la hora en la que se conectan. El día de hoy estamos con una persona que probablemente, si nos remontamos a los últimos 20, 30 años, un poco más, incluso de la música nacional, del pop, del rock y de otros géneros, incluso él algo sabe, algo tiene que ver, algo conoce o alguna historia referente a ella, seguramente ha escuchado, leído, interpretado o incluso participado directamente de. Estamos, está con nosotros una persona que ha tenido definitivamente una influencia de esas características y que hoy vamos a conocer en un perfil que de repente antes no habíamos podido y enterarnos mucho de sus impresiones sobre muchos de los temas que además están en constante o en actual vigencia. Está con nosotros Cucho Peñalosa. ¿Cómo estás, Cucho? ¿Qué tal? Carlos, mucho gusto. Encantado de tenerte, Cucho, y mira, no sé, para empezar ayer, veía una imagen que para mí es de esas imágenes inmortales con respecto precisamente a, bueno, a la siguiente partida de Pedro, lamentablemente. Hay un momento donde él va al programa tuyo, en el 7, y hace un pequeño midley acústico con su guitarra y tú estás junto a él en la presentación, estás con el pelo rapado, corto, y él dice, estás con un nuevo look, te hace una bromilla, te dice, estás como Zidane. Sí. Sí, te hace exactamente esa broma, Pedro. Sí. Cálido, cariñoso, empieza a reír y luego echa a cantar, ¿no? ¿Quieres que te cuente un poco por qué fue o qué era? Sí. Sí, por favor. Y ya, lo que pasa es que cumplía mil programas en Radio Nacional, en tránsito. Y invité a Pipe Villarán, Daniel F. y alguien más que me dijo el pe. Y a Pedro le conté que iba a ir público y que Canal 7 lo iba a pasar. Pero era mi programa de radio, no era TV Rock del Canal 7. Ok, era un programa de radio, el programa Mil, y Canal 7 dijo, invita gente, invita público en el auditorio, y invita a quien quiera que toque, lo que iban a tocar yo no sabía, eran sorpresas, covers, ¿no? Y a Pedro le conté. Y me dijo que tenía un concierto en la Molina, o sea, en el distrito de la Molina. Y de repente ella había comenzado el programa. Ah, estaba con Clara Cisneros. Estaba con Clara Cisneros que ella comencé tránsito en el 2000, en Ramiro Flores. Pero ella subió tres meses y yo pasé a Radio Nacional. Entonces, creo que ya Pipe había tocado, Pipe Villarán, ok. Los Fakins Sombreros, ok. Pipe es concierto. Y G3. Y él tocó Trash, de los New York Dolls, del primer disco. Me sorprendió, la hizo súper bien. Y de repente me dicen, oye, ¿está Pedro acá? ¿Qué es Pedro? ¿Pedro se lo vio? Y le digo, ¿sí? Sí, con guitarra. Entonces, para que pase. Claudia era pata de Pedro también. Y comienzan a grabarlo. Y se ve lo que tú dices, ¿no? Estás como el lobo, como si ya hagan algo así. Y el programa, ¿no? Comenzó a inflar el programa, ¿no? Claro. Y eso me parece además que de alguna manera da más detalle de la cercanía que ustedes tenían en un momento, ¿no? Yo he escuchado incluso, más allá de la amistad, también sé que alguna vez fuiste una suerte de manager. No, manager internacional. Ajá, manager internacional. Claro, claro, claro. En los noventas. Porque había, ¿eso es cierto? O sea, esa cuestión es confirmable. Porque la mayoría de gente dice, el manager de Pedro era Ravelo, ¿no? ¿Cómo funciona que tú en un momento te vuelves su manager internacional? Porque no seguimos en lo de Radio Nacional y nos vamos a eso. A ver. Y ya, entonces Pedro Agarra y me dejó lo de Luke. Y dijo, chicos, el botón de la casa se sienta. Y se metió como cinco canciones. Hizo un mix. Y con canciones distintas, ¿no? O sea, de otras épocas. Y eso pasa, se pasó por televisión, alguien lo grabó y quedó. ¿No? Claro. Lo probaron, me dio un abrazo, le dije, gracias. Ahora sí me voy a chambiar. Chévere, ya. Mostro. La historia con Pedro es, yo lo ubicaba a él y a Patricio, ¿ok? Y a Arturo y a Algordo. Entonces, sí, a veces usaba los concertos de Arenaja y todo eso. Y me fui a Miami en el 92. Y yo, Pedro, que no estaba muy contento. Y le dije, oye, si te vienes para Perú, yo te hago un disco. Y a los cuatro meses se vino. Básicamente por Cintia. Básicamente por Cintia. No se vino peleado, nada de los Arenas. Entonces, se vino los cuatro. Porque ahí estuvieron un abogado que no le jugó bien. Y ya no había dinero. Entonces, acá vieron unos shows y le grabé el disco. El de técnico es para olvidar. Perfecto. Y el año me fui a Sony y lo firmaron. Mi ex socio, que veía los shows acá, la persona que mencionaste, él recién va, creo, en el 98 en Estados Unidos. Cuando con Pedro habíamos hecho el puntero en la lengua, lo habíamos mezclado ya con Manuel Barrio Leca. Él nunca fue eso. Creo que con eso se va creando. Sí. Y en esa etapa, entonces, me imagino que la firma con Sony viene adicionalmente con viajes, giras, presentaciones y apariciones afuera que Pedro las tuvo y tuvo varias en su momento, en Centroamérica, en otros países, en Estados Unidos. Básicamente Miami, básicamente Miami, con gente de Miami. Y de acá a veces llevábamos a Patricio, bajada de Boston, Gonzalo Polar. Él estaba acabando ya a Berkeley. Le había metido un curso, dos cursos, no sé, dos semestres. Gonzalo había grabado el primer disco, el saxo Cuéntame. Y su papá metió el primer disco, el de Técnico de Olvidar. Me elevé cuando se deprimía a Leonardo Torres. El hijo de Leonardo. Sí, clase. Y todo el disco. Musicalizaba y musicalizaban y eso ayudó. Engorrión. Engorrión protagonizaba a Christian. Sí, y Engorrión protagonizaba por Christian. La protagonista es Christian Meyer y la música la arma Gonzalo. Exacto. Pero musicalizaban. Con canciones de Pedro también. Nada más del primer disco. Sí. Ok. Y eso ayudó a que la gente comience a escuchar me elevé, me elevé, me elevé bastante cuando se deprimía a este chico Leonardo. Se deprimía porque peleía con la novia, pues no recuerdo tanto. Pero sí veía a Borrión porque Christian es pata y Marisol es pata y ahí se enamoraron. Y eso nos ayudó bastante. Nos ayudó bastante. En Perú decidimos lanzar Cuéntame como primer single. Lo estrenamos en... No, en todas las radios. Me estoy nombrando el segundo. Y llegó 14. Pero dio suficiente como para que mi socio comience a buscar shows. Yo era el disquero, el dueño del disco. Yo iba a la parte discográfica, hacía la estrategia con Pedro. Porque en ese momento éramos nada más Lima. Perfecto. Y la cosa comenzó a agarrar vuelo. La cosa comenzó a agarrar vuelo. Pedro había compuesto El Cometa, que era un hit de Nube Luz. Pero un hit, ¿ah? Sí, claro. Que en las fiestas de Pedro de Conta yo me reía. Yo no le creía. A ver si le creíamos o no le creía. Y cuando ponían El Cometa en los cumpleaños, chivó los pies a decir bailando, mané. Porque hay mucha gente que no sabe qué es esa canción de Pedro, ¿no? Por El Cometa y por otro, por dos temas, Carrizales le dio un auto. El primer auto de Pedro. Pero no sabía manejar. Entonces su primer carro, Negrito, fue por esa canción. ¡Wow! Sí, sí. Sí, monstruo. Fui más bacán. Aparte ya Pedro ya estaba por ser padre. O ya había nacido María José. Entonces es lindo que te hagan un carro, ¿no? Con Cintia, ¿no? Después de Cuéntame, que hicimos un video en San Bartolo. Como entre San Bartolo y Santa María en la arena. ¿Qué dice? Grazones occidentales. La camisa de Pedro, que es una... Ayer te escuchaba que te reías de una blanca con bolita... No, blanca con bolita negra. Sí. Y ya, la amarilla, mostaza con bolita... La que usa en Cuéntame. Ya, esa es mía. ¿Le prestaste tu camiseta? Sí, era una camisa New Day U. Ya. Ya, porque Jesús Vilche de New York era mi pata... ¡Ah! Desconfrán y yo... ¡Wow! Y a veces pasaba y veía y... ¡Oh, y ahí esa camisa! La llévatela o a la mitad de precio. Entonces, sí. Porque además, justo también me acuerdo que hablábamos en ese programa de que... Pedro pasa... Siempre tenía una atención en su look, pero además inicialmente tenía pantalones más sueltos. Y luego empieza a vestir... No se preocupaba de su look al comienzo. Luego empecé a vestir cuerina, pantalones de cuerina más apretados, más a lo... De repente en la época de Mick Jagger, un poco más así, ¿no? Lo que pasa es que ya... O sea, cuando conversábamos... Ahí Patricio le decía... Oye, no puedes presentarse así. O sea, así vete en un micro, mangas. O sea, pero un artista no se puede presentar así. Entonces Patricio... Con Patricio como que le damos la cabeza. Pero no, pasó a pantalones, o sea, como así. O sea, no un poco más grandes, bolsudos. Y a ropa de su mujer, un poco. Que le quedaba perfecto. Guau, o sea, Pedro es un avanzado, ¿no? En esa época. Pero nadie se da cuenta que era ropa de mujer. Claro. Pero era llamativa, ¿no? Y, o sea, tenía un look. Yo creo que... Tenía un look que él fue desarrollando con Cintia, su esposa. Y opinaba algo. Él comenzó a mirar más revistas. Pero aprendía rápido. Y se dio cuenta que, por más que la canción sea buena, tenía que estar bien también su imagen. O sea, él no podía parecer alguien del público. Tenía que parecer un artista. Por la ropa. No, porque el look lo tenía. Era nacido el look de artista, creo. ¿Fue difícil hacer que lo firme Sonny? No. No, no, no. Fue suerte. Fue suerte porque... Bueno, yo lo he escrito esto hace dos días. Pero bueno. Y sé cómo lo lee todo el Perú, pero... Pero... A ver. Retrocemos a otra vez. O sea, la camisa que tenía era mía, la María. ¿Ok? Entonces, lanzamos Cuéntame. Hizo que Cuéntame suba otra vez. De ahí grabamos en el Salonazo Globo de Gas con Donald Wilson, que era amigo de hace años, de Wilson y con Roy. Y... Donald quería hacer el video. Entonces, yo tenía que pagar los videos, porque era la izquierda quien hacía los videos. ¿Ok? Yo no recibía dinero de los shows, de los pocos shows. Y Pedro no me recibía dinero de todos los hijos que estaba vendiendo. No me recibía. Y él sí recibe plata de Nike. De Arena Hash y de Cuéntame, de Melebelo, Borrion, etc. No, no, no. Entonces... A la hora que sale Globo Gas, ya con dos videos, comienza... O sea, porque gente no podía con el nombre de Pedro Soledertis. A Pedro, bastante. No, bastante. Pero ya cuatro años después, o sea, llegando al yoke para un concierto, etc. Digo Berti, o sea, de la puerta. Guau. No podían con Pedro Soledertis. O en México no pudieron. O sea, en México, en Puerto Rico, Melo a Miranda, la que movía la isla, el rock, en ese momento. Yo fui antes de ir con Pedro al gusto latino, ¿no? Que tocamos con... Que Pedro tocó nada más con gente de afuera, ningún peruano. Era Pedro y yo. Y lo pagó Sony, BMG, Warner, Universal, ¿no? Y La Ley, Café Tacuba, Los Tres. Exo, Nanet, Tres Grupos de Puerto Rico que no le fueron bien. Y a Pedro le fue bien. Pero fueron cuatro o cinco temas. Y fue valiente porque eran cuarenta mil gente bien, aguerrida. Estaba entrando recién el rock latino, así se le decía, en Norteamérica. Puerto Rico es Norteamérica. Y Maná había abierto puertas. O sea, no manganzó a mucho ni chalear si guía. No. Rubidra Corrosa había abierto algo, ¿no? Entonces, cuando fuimos, armamos una banda en Miami. El baterista JJ después fue el baterista de Los Basilos. Él era un súper agradable, bacán. Y los otros eran de otras nacionalidades. Dos días de ensayo en Harrisgate, en un estudio. No salen ensayo, ¿ya? En el noroeste. Y no formaba Puerto Rico. Y Globo Gas ya era medio hit allá. O sea, Sony era el primer single que Sony había lanzado en Norteamérica. Y en Puerto Rico es donde más había funcionado. Hablamos hace un momento de todo este periplo, firma Sony. Ahí me interesa mucho algo porque también he escuchado una cuestión, y me podrás confirmar que incluso, para hacer una canción como Me Estoy Enamorando, no era una canción que de repente inicialmente estaba planeada, y eres tú quien en un momento le dice a Pedro, oye, Pedro, hace falta un ska. En este disco hace falta... Ah, pero el ska es el Globo del Cielo. Perdón, el Globo del Cielo. Me estoy equivocando. Sí, yo le digo. Oye, hace falta un ska. Le dije, hace falta un ska, tipo La Cama Me Da Vueltas. Ajá. ¿No? Basado en que había tenido un hit él, cuando yo no lo conocía, yo le digo, oye, hace un ska. Y me dijo, pero ya he hecho una Cama Me Da Vueltas. Y eso era de Nahash, le digo. Y... Para que el día siguiente ya lo tenía. Y a la hora que entró a grabar, él entraba con su papel y lápiz, ¿no? Con lápiz de híbrido. Y con galletas, bueno. A la hora de limpiar la mezcla en Estados Unidos, te caían sonidos de sus galletas. Ya. Y bueno. Y eso sale, pues, ¿no? A él se le ocurrió... En la cuenta en ruso. Ya. Y... Y... Manuel, por favor, abríguate. ¿No? Eh... Porque no había Google. Entonces... Eh... Pero ahí no estamos adelantando la historia. Ajá. Si toda la entrevista va a ser de Pedro, no lo sé. No, no, no. No. Hay algunas cosas puntuales, pero síndete libre. Pero... Eh... Si regresamos a Melevé, ¿ya? Que fue el tercer video, el tercer single, ya estábamos posesionados, ¿no? Y... Que un artista se vaya de un grupo con éxito... Eh... No es común. No, sí puede ser común. Pues no es común que pegues. Claro. Mira a Mick Jagger. Exacto. Shida Vos, eh... Primitifull, o sea... No, la gente lo quiere con los roles y todo punto. Pero acá se dio. Es más, Patricio toca el bajo en el primer disco. O sea, en la banda estaba Diego. Eh... Diego de... De Zen. De Zen y antes de Zen de... Los Hijos del Maíz, creo que eran con... José Gallo de Trenicuat. Eh... Entró Cristóbal Mujica a la batería. Y... Abel Salseo, Capitán Pomá. Uh-huh. Ya. Eh... Pero Abel también nos hacía sonido. Abel estuvo bien involucrado en la grabación del disco, nada menos. ¿No? Y... Por eso es que Abel lo llevamos a... A mezclar el disco Miami. Uh-huh. O sea... Manuel Garrioleca, Abel Salseo, Pedrito y yo. ¿No? Yo manejaba, veía... O sea... Lo del departamento. Lo que era, no sé, empezó a 30 cuadras de Cocopelli Studios. Y todo el día estaba Manuel sobre todo con Keith Morrison, el dueño de Cocopelli. Pelucón. Pues muy buena gente. Donde Manuel ahí había grabado el segundo disco Erna Hash. Entonces ya Manuel... Conocía. Conocía. Sí. Y... Tanto Manuel como yo hablamos inglés, del colegio y... Hemos estado en el mismo colegio, Manuel, un año más. Pero encima Manuel había estado en Texas. Uh-huh. Entonces... Yo me iba a Sony para hacer otras cosas. O sea... Hasta ver la comida, el departamento. Claro. Éramos los cuatro. Ya. O sea, ahí no estaba mi ex socio. Nunca había puesto un pie. En Estados Unidos. No, pues no tenía visa. No. Uh-huh. No. Entonces esos primeros discos sale. Entonces ahí creo que te estoy respondiendo el mito de que yo... Si yo no fui manero, si... Creo que ya te... Me lo he contestado finalmente. Y... Y yo fui el que, ¿cómo se llama? Se me ocurrió ir a Sony. Y me recibieron de casualidad. Y me dijeron que regrese. Regresé. Me dieron el letter of intento, el precontrato. Salió mi nombre. Salió mi nombre. Y de ahí... Ya a los meses llega el contrato. Entonces... Pedro lo firma. Y ahí me dicen, oye, vente. Queremos conocer a Pedro. En verdad hemos firmado a alguien que no conocemos. No, es que eso es muy extraño. Total. O sea... Obviamente algunos músicos que sabías por ahí filtrar la noticia. Por nosotros. O sea, no es que nosotros filtramos noticias. Sino que conversábamos y qué. Entonces preguntaban pues a... A la banda, ¿no? Pues la banda estaba como que... Seguiremos con ellos. ¿Por qué no vamos allá? ¿No? Eh... Entonces... Decían... Eh... No sé, pues... Llamar... Varios, ¿no? Full drive. No, no, no. Déjalo con su puesto, chido. Y nosotros no. Pero sí, pues... Tenían la idea de que... No le es mucho. Pero avanza y cuando ya esté por allá hay que se entere. Y que en verdad es la voz, pues. Y eso fue lo que pasó. Cuando mencionas, y que lo he mencionado un par de ocasiones, trabajo con Pedro, trabajo de manager allá, el contrato y tal. Entonces, ¿en qué momento ustedes abren caminos en esa relación de manager? Y por qué entonces en un momento, me imagino que Pedro tiene que decidir. Porque Pedro tranquilamente podría haber dicho, yo quiero que Cucho me maneje acá, en Perú y en Estados Unidos y en todas partes. Pero en esa decisión él inclina y se queda un poco con tu ex socio. No fue Pedro el de la decisión. O si Pedro fue por omisión. Te lo explico. Ya con el segundo disco, que era un éxito acá, el que firma Pedro allá en Estados Unidos fue Ángel Carrasco. Ya un cubano súper buena gente. Y ese día me dijo, yo le dije, yo quiero, ¿qué quieres? Yo quiero México y Estados Unidos. Me dijo, yo me estoy yendo a México a ser el gerente. Así que en México también lo vas a tener. Bestial. Entonces, el gerente general de George Zamora me dijo, sí, tranquilo, tranquilo. En México también. Entonces, ya, o sea, porque yo le dije, miren, no hay otros ellos. No hay otros ellos. O sea, y les pregunté, ¿Sony no es el mejor socio del mundo en este momento? No, o sea, Michael Jacks. O sea, una cantidad de eso. Total. O sea, pero si yo hubiera sabido un poco, si yo hubiera sabido un poco más, a lo mejor me hubiera ir a Warner, que ellos apostaron más por el rock al comienzo, ¿no? Café Tacúa, los Rodríguez, o sea. Pero para mí era Sony, pues, o sea, porque yo agarraba un CD de Julio Iglesias, de Perales, de Sony, 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 pues. Conseguí la dirección, conseguí un nombre y fui para ahí. Entonces, respondiendo tu pregunta, aparece Sony Perú. En Perú, en Perú, que no había. Si hubiera habido Sony Perú, en Perú, cuando yo tenía mi disco independiente, con mi plata, ¿no? Grabado, no existían tecnologías para olvidar, ¿no? A lo mejor no hubiera podido tocar la puerta. O sea, si hubiera tocado la puerta de Sony, me hubieran dicho... ¿Anda Perú? Claro, claro. Pero y Sony. O sea, pero no había, pues. Entonces, al aparecer Sony acá, nos mandan llamar una peruana que había trabajado en Chile y nos comienza como que a decir un poco como qué se vino a hacer. Entonces, no, le dije, nosotros ya estamos avanzando a nuestro ritmo y estamos firmados afuera. O sea, coordinemos cosas con ustedes. O sea, ya tenemos el segundo disco listo. El póntelo en la lengua ya está listo. O sea, el dinero lo ha dado Sony Estados Unidos. Entonces, ustedes trabajemos juntos, pero ustedes nos van a dar órdenes. O sea, yo era el que iba ahí. ¿Ok? Y me iba a Manuel, porque Manuel sabe de industria musical y firmaron a Diego Berti, la Liga del Sueño, y Manuel produjo a Diego Berti. Entonces, el gerente era un boliviano, Vice. Y al comienzo, obviamente se hizo muy amigo mío, ¿no? Y de Pedro, ¿no? Pero yo no leí sus intenciones. Nos hizo hacer un EPK visual, currículum visual. Y ese currículum visual salía, pues, tocada de Pedro acá, pues, alucinante. Pues, la cojeña 95. No sé. Me le ven nubeludos que se preparaban los pelos y eso. Hace conciertos. Y se fue a una convención y me dijo, voy a pedir que lo suban. O sea, un upgrade. Que lo suban, que les metan más dinero. Bueno, entonces, perfecto, perfecto. Con padre regresó. Y... Y... Para Pedro... No sé si Manuel lo llamó por educación o por qué. Como no era, era mucha confianza. Y aparte ya Manuel ya iba a Sony por Diego Berti. Y nos dice... Y ya no es un Sony Miami. Ahora es un Sony Perú. Entonces, le dije, ¿por qué? Porque ya tengo el release. Me lo han dado. ¿Por qué? Porque el boliviano quería que... Que la plata de todos los isques que se venían acá... Entren a la caja de Sony Perú. Wow. Entonces, ahí... Perdí piso. Entonces, si yo ganaba X... Me exoció X... Y Pedro... Y yo dije, ¿con más? ¿No? Porque la gente se te iba a ganar más, pero, ¿no? El boliviano me dijo... Ya no quiero que vayas a... A Centroamérica. Porque yo ya estaba en negociaciones con otros países. ¿No? Y... Y... Y ya habíamos hecho Chile también. ¿No? Y me dijo... Voy a... Trabajar con tu... Con tu exocio. Entonces, nos reunimos. Y le expliqué a mi exocio, más o menos, el negocio del disco. Y le dije, oye, si quieres, grábalo. Y... Y ese es, más o menos, la historia. Wow. A pesar de eso, eso nunca terminó afectando a la amistad entre ustedes, ¿no? Porque ustedes se mantuvieron cercanos. No, yo seguí trabajando. Ajá. Seguimos trabajando. Pero... Mi ex ya... Se redujo. Claro. Eh... Agarré más responsabilidades en Perú. Eh... Ya... Mi exocio consiguió visa. Uh-huh. Y con él creo que hemos hecho dos veces Estados Unidos. Con él le hemos grabado... Eh... Me estoy enamorando del video en Bogotá. Con Simon Brandt. Simon Brandt. Y... Con un... El amigo de Aristía. No me acuerdo su nombre ahorita. Y grabamos Globos del Cielo. En Santiago. Y de ahí no nos gustó. Y fui Pedro y yo para editarlo. Para... Para meter nuestra mano. Uh-huh. ¿No? Eh... Pero me exocionó. Pero... O sea... A ver. Él... Mientras yo hacía esto, lo de Estados Unidos y eso... Él estaba viendo Bolivia. Él estaba viendo Ecuador. Pero... Fuimos a tocar a... Una vez a Bolivia. A... La Paseña. ¿Verdad? Quedamos con Los Sacados. Con Viva Palma. Los cañalacos cañalacos de nuestras patas, pues. Pero eran peruanos, ¿no? Y un poco bolivianos, pues, ¿no? O sea... Christian Meyer era más famoso por la novela. Río también había sido más famoso antes. Uh-huh. ¿No? Lo de Pedro no... En Bolivia. Como que... Los países limítrofes con Pedro no... Con Colombia, sí. Por la perubólica. Uh-huh. ¿Tú explicas lo que era perubólica? Sí. Era el momento donde Colombia podría haberse... Se podían ver algunos canales de Perú. A través de una suerte de filtración loca de estos cables que había en los noventas. Y ellos veían Pataclán, veían La Paisana Jacinta, veían programas locales, con toda tranquilidad en Colombia. Y eso les permitía acercamiento y público colombiano que hasta hoy recuerda a talentos peruanos, ¿no? Exposición. Exacto. Y lo curioso que me viene con esto es que creo que lo que tú mencionas nos va acercando un poco a un tema que he visto discutir bastante, que es por qué Pedro no se termina de internacionalizar como de repente en un punto... He visto, en Málaga lo comparaba con Cerati, ¿no? En Argentina. Y otras personas decían a esos niveles o esos calibres. Nunca Pedro no termina de consagrarse, digamos, afuera, ni mucho menos. Sí, logrando ser un gran fenómeno en el Perú, sin lugar a duda, ¿no? ¿A qué crees que se debe esto? Porque ahora entiendo un poco, a partir del trabajo que tú estás haciendo afuera, entiendo que de un momento a otro se ve interrumpido también. Claro, porque cuando ya comenzamos a viajar, los tres socios Pedro y los dos socios acá, ya tocábamos para colonias, ¿no? Yo ya no veía el dinero, ya era con la otra persona. O sea, a mí me conocían, pero... ¿me entiendes? Y yo no voy a decir que la otra persona hizo un mal trabajo, no. Para nada. Pero de generación actual, que yo sí estuve en los demos con Manuel, ¿ok? Al final, Pedro lo acababa haciendo con Lester Méndez, el de Piedescaldo de Shakira. Sí, en Estados Unidos. Sí, Pedro nomás. Y mejores eran los demos de Manuel Garriolesca. Entonces, y los demos de Manuel Garriolesca yo metí la mano, ¿no? Éramos, pero, o sea, era Manuel y yo, o sea, con los demos. Vivía en el sur en ese momento, era verano, y con un hueco más apuntado, más para acá, más para allá, oír esto, cosas, ¿no? Y no sé, ¿Cuándo va a salir el sol, creo que se llama? ¿Cuándo el sol va a salir? Esa, esa canción, era Calipso, tipo Basilio. Era un jetazo. Y Lester Méndez le hizo reggae, medio moderno y todo. Y cosas de esas, ¿entiendes? Entonces... ¿Ese disco pudo haber sido la bisagra? No sé por qué. Y ya creo que Juanes ya había aparecido. Nosotros, al hacer las, las, ¿cómo se llama? Una serie de conciertos y estas, esas molinas. Y, o sea, la gente que venía de Telehit. Ahí es donde, con Pedro nos hicimos amigos de Adriana, que su enamorador era el baterista de Maná, Álex, Gonzalo, y les pasé los videos. Y Pedro comenzó a, en México a Globo de Gas y todo eso. Eso no fue Sony. Fue que se lo dimos a los que vinieron a cubrir. O sea, veíamos salir una posibilidad y, ya, Pedro, y hoy primero, también cinco minutos, te hago así, una mini historia tuya, y tú apareces distraído. Bueno, él era distraído. Y, y ya. Tú vas a quedar bien. Y eso pasaba. Entonces, metimos dos videos allá a Telehit y para la segunda, o no, me voy con, ¿cómo se llama? Sony nada más me pagaba a mí y a Pedro los pasajes para viajar, para hacer tres semanas de promoción en México. El disco había salido, el póter en la lengua. Ya. Técnicas para olvidar no salió en México. Y mi exsociación me dice, yo voy a ir con mi plato. Claro. O sea, no era la onda de que, no, tú consigues contratar todo acá, en la bancada, y no, no, no. Sí. Pero, hotel, comida, todo, nada más a Pedro. Y Manuel no dice, yo quiero ir, me voy a ir en la casa de Blume, del actor. Y le dice, Manuel, claro, vamos, que te conozcan para el que producas a fe, para, Manuel es un buen productor, pues, claro, ¿no? O sea, da la talla. Ya había producido cosas a Trippin' Days y grupos alternativos allá, en el 9-2, 9-3, o sea, Manuel no es la talla, ¿no? Es, y es una increíble persona, lo quiero mucho. Entonces, en México, Pedro, ¿cómo se llama? Estaba Sonando, hicimos muchos programas, Papá Soltero, César Acosta, ella tenía un programa en las mañanas, con Bárbara, la que hacía la finta que era novia de José, novia de Ricky Martin, en las discotecas que hice en México, vieron unos años para entrevistarme por el libro de los Rolling Stones que hice, el primero, hicieron un documental de cinco egizofrenia, un programa de egizofrenia, y, viendo el chico y la chica, ¿no? Y el chico era, ¿qué? Me dijo, yo uso alternativo, ah, todo bien, chévere, y, conversando, le dijimos, allá en México, conocimos a esta chica, va bien guapa, y, ¿qué? Ricky Martin le compró un anillo de compromiso, le digo, Ricky no había salido el clóset, ¿no? Oficialmente, ¿no? Miguel O.C., o sea, y me dijo, no, ahí en México, hay como, no sé, un día al año, un día al mes, y la fiesta se llama el nombre de esa chica, ¿no? Como, que es el día que se sale el clóset, y no se sale el clóset, o sea, ya era, era rochelo y la chica, porque se prestaba para cubrir a las tendencias de esos artistas. Claro. Entonces, Pedro hace ese programa, hace Cándido Pérez, que da un programa en la noche muy pegado, allá en México, y le digo, Pedro, tú dile, disculpe, no recuerdo su nombre verdadero, disculpe, pero, le tengo que decir Cándido, porque usted, Pedro, me dijo, ya, ven para acá, repite tu nombre, no sé qué, tocó, y así, íbamos haciendo los programas, y, y en otros lo presentaron, diciendo, oye, por fin un rockero con nombre de hombre, Pedro Suárez Vértiz, o sea, un señor, ¿no? Un señor. Claro. Y, pero, como te digo, la gente no podía con el Sol de Vértiz, ¿no? Entonces, son, me estoy enamorando, hacemos radios, para la segunda que vamos a México, acá había venido el Tri, ¿ok? ¿Te acuerdas que vino, después de muchos años? Sí. Porque él vino, vinieron primero a Hacho, luego los trajo a Estudio 92, y llenaron tres Hachos, ¿no? Y, un hueco, pues, 15 años que no venían, tontos, y viene gratis al silencio, marca chicles, Panamericana, y, créeme que habían 200 mil personas, wow, porque, yo tenía un departamento al costado, en Pulpos, y ahí nos reunimos con Jean Pierre, con Pedro, estábamos ahí, y, ya la banda, ya estaba ahí, Cristian iba a tocar primero, y, y, mi exócio le llama a Pedro, y le dice, es una locura esto, y, recuerdo, en la van, ir, pararnos arriba, bueno, Pedro, Jean Pierre, decían unas cuantas lisuras, y el mar, había como 25 personas, dentro del mar, y ya fue, o sea, y había un bote, un poco sana, lancha, yates, y habían 200 mil personas, nadie se lo quería perder, el tri había jalado a esa gente, no Pedro y Cristian, Pedro y Cristian habían contribuido a, pero, de hecho, como se llama, era el tri, y pues, claro, que era un fenómeno, entonces, cantó Cristian, bien, cantó Pedro, más, o sea, movió más gente, porque te llama hits, nada más por eso, y, en un momento, tiran una media, de, blanca, de porte, con arena, piedra, y pedazo de vidrio, y le cae, al bombo, del borro pomar, y, Pedro paró, y dijo, gente, por favor, o sea, porque ya, en el primer disco, con otra radio, en, en el silencio, pero, el escenario del otro lado, salió el pata a decir, muchas gracias, y le cayó un margarito, o, vimos a un pata, pero un ojo, o sea, tomaban trago corto, seis horas en el sol, con trago corto, seguro y locos, claro, seguro y locos, apretados, o sea, la euforia, ¿no?, se va, convirtiéndose en locura, entonces, eh, con Pedro, salimos corriendo por atrás, o fuimos a pulvos, que se relaje, y, a las cuatro de la tarde, cambiaban los, ¿te acuerdas?, los sentí en los autos, lo embarqué en su carro, le dije, chao, y se fue a Lima, para eso, habíamos traído al chico, el campo de Sony, para que viera todo esto, y lo narre allá, a los de Sony, y el pata estaba, o sea, y el papá se puso para tomar tequila, y pijó con lo del tri, que lo resubicaba, pues, y, ya, yo lo dejé con mi ex socio, y yo me fui a, a mi casa, tenía una hija de dos años, tres años, cuatro años, a las once de la noche, recién aparece, el mexicano, en mi casa, en mi casa, estaba tranquilo, pero, yo estaba penteado, pues, porque, no sabía dónde estaba, eh, eso, lo del tri, hizo que, que Calamaro, o, tocara algo al mes, creo, mes y medio, y vayan siete mil personas, ocho mil personas, Calamaro es mi amigo, hasta el día de hoy, desde hace décadas, y, me fui caminando, pasé la voz, la seguridad, era la misma, pues, va, 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 y me ve y me dice, ¿qué haces acá Cucho? y soy peruano, ¿verdad? me pasó con los O'Hanian, sus representantes, y, den lo que quieran, y me dijo, denos a Lima, estaba en Casandina, que creo que se llamaba el César, en ese momento, y, lo presenté con Pedro, al día siguiente, fuimos a comer pollo, me regaló, cuatro, ocho entradas, en la segunda fila del Muelle 1, estuvo lleno, y, me dedicó Dead Flowers, de los Stones, y, mandó saludos para Pedro, que eso era bueno, pues, ¿no? Claro. Y para Mickey, su amigo, y justo Mickey llegaba, y, y, ¿cómo se llama? Lo llamamos, y, Andrés, antes que se vaya, ya, Pedro, ya, es tu chamba, ya habla con Andrés, ¿no? Oye, que tu nota salta, si tú la bajas, ni los Beatles, y no sé qué, ya, calamaron la langostina, ya, nos vemos en otro momento, ya, chao, chao, boom. Y, ¿cómo se llama? Eso, entonces, ¿a dónde le conto esto? Que lo del Tri rebotó en México. Que, que el Tri dijo que a un chico Pedro, o Pablo, lo habían votado los peronos del escenario para el Tri. Entonces, nos avisaron y dijimos, no, 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 o sea, cayó una media, pero, o sea, también pudo caer un meteorito, o sea, pero nadie lo iba a bajar en Perú, o sea, la gente estaba así, o sea, hay video, Entonces, eso, esto, si fue marzo o febrero, para junio, nos toca la cosqueña. y pregunto, ¿quién viene después de nosotros? El Tri. El Tri, ya. Pedro, ven para acá, la cosa va a ser así. Tú toca, puro hit, nada, puro hit, compacto, conciso, las luces se van a exagerar, porque en Cusco era una muy buena plaza, para Pedro, y para Llamarco, y para Miki, ¿no? Había mucho respeto, y yo gente de Lima, y de Arequipa, y de Pune, o sea, las coqueñas se desnucaban, pero sanamente, no era cerveza, pues, no era, o sea, entonces, el plan fue el siguiente, ya cuando Llamarco esté por acabar, dije, bueno, ya, esta es la última, entonces, no, ¿quieren, eh, ¿cómo se llama? Que me vaya, no, ¿no quieren ver al Tri? No, te dijo, chípate, esa lora, chúpatela. Wow. Tocó una más, cha, como grita, y se parece el Tri buscando la bronca, acá, acá en Cusco. No, ni un golpe, nada, y le explicamos, o sea, tú te subió de boca ya, hermano, y, obviamente, se ya estaba tomado también, ¿no? Ese ya, ahora ya no toma, y, tú te subió de boca, hermano, tú te subió de boca, y te, coincidimos en otro concierto, y, te tocó el vuelto, ¿ah? Te tocó el vuelto, ¿no? Y, no, y la gente te lo dijo, claro, que no se quieren ver, o sea, entonces, hay que tener, ¿no? Para comer pescado, no, para mentir, y no tenemos nada contra ustedes, si quieren, acá acaba esto, no queremos que lo desmientas allá, pero acá ya está más que claro, y, además, con el tiempo, Pedro se hizo muy amigo de él, pero a nivel de, salía a comer con la mamá de ella, y con Che, la, o sea, la esposa de Alex, claro, sí, sí, entonces, eh, y, lo que él habló mal de Pedro, en las entrevistas le preguntaban a Pedro, entonces ya, más, ubicaba más a Pedro, sirvió, sirvió, claro, después, eh, el ritmozón, lo llama para, para que haga, como se llama una tocada, ¿no? Hay una, es una mítica tocada, está disponible en internet, el ritmozón latino, Pedro Suárez Bertis en vivo, por Diego, una camisa blanca, toca un mix de varias canciones, toca incluso el cangrejo, que me parecía sorprendente, porque, no lo tenía, habituado a escuchar a Pedro, solista, cantando el cangrejo, y más en esta suerte de showcase internacional, ¿no? Pero sí, canta el cangrejo, no, me tomó reconocer al baterista de la banda de Pedro, no lo tenía quien era en ese momento, porque, era muy diferente lo que estaba tocando acá, acá lo había visto con Pomar, y con otros más, eh, en esas circunstancias que se arma la tocada de México, entonces. Eh, sí, porque ya, eh, yo no estoy en esa tocada, yo ya, a esa tocada, ¿ya te habías apartado? De ese viaje sí, pero tendría que fijarme el año, yo cuando Pedro, le digo, oye, mira, con lo que estoy haciendo, trabajando contigo, es este número, y yo para vivir, con una hija, ya, el número más así, entonces, tengo mi sabor, lo bestial, pero, eh, no, ya no, y, me dijo, no, todo bien, me, me tienen que echar las palabras, porque Pedro era como que, pero, todo fue muy calio, con abrazos, le digo, mira, yo ya tengo, quiero ser radio, me han propuesto para, armar un sitio grande, con un buen sueldo, entonces, este mes, voy a hacer las fechas que quedan, y ahí yo me quedo, y, pero, seguimos, con padres, o sea, vivíamos ocho cuadras, y, todo bien, y, y eso es de respeto, pues, hasta, un día antes que, que él me escribió, y falleció. ¿Qué era este guitarrista? El pará con Frágil. Integra la última banda con la que Pedro tocaba. Que podían hacer lo que deseaba. Comienza a sonar cuando, ¿Cuando piensas en volver? Sí. Acá en la canción, y le dije, Pedro, esto está sonando, le digo, ya le escuché ocho veces. El Amazonas, en el Amazonas, ahí está una bachata. No, pero, también tenemos una bachata en Ponteña en la lengua, te siento, eso lo pensara. Que eso fue, es de algún amigo de Manuel, que le dio la idea de Manuel Garriole. Igual, te siento, es una bachata que tiene por ahí, una... Ana Karina, creo que está ahí. ¿En esa? ¿Con coros? Sí, con los coros. Ana Karina con pelo. Sí. Iba a ser Nina, pero, a pesar de la amistad, Pedro se fue por Ana Karina. De hecho, esa debe ser la época más menos, en la que Ana Karina se va a Viña del Mar, llevando... No, eso es después. Llevando la canción Hay un modo, de Pedro. Eso es después. Ajá. Eso es después. A mí me llama la atención cómo hay... Mi ex socio, la firma con la mamá, porque era menor de... Curioso cómo hay canciones que Pedro lleva tanto tiempo, ¿no? Hay un modo, la tenía después, y él la saca en Amazonas, muchos años después. Por ejemplo, ahora, Pedro, antes de fallecer, estrena la de Amor, y ya te perdí la fe, que tiene varios años también la canción. Ah, de esa canción quisiera contar una anécdota. Y es una canción que acaba de salir ahora con inteligencia artificial, sí, se ha elaborado. ¿Ha pegado? Es que no sé si ha pegado, pero la última vez que revisé, que es hasta hoy, tenía un cuarto de millón en el YouTube de Pedro. Me imagino que, por la circunstancia, además, empieza a crecer un poco más, ¿no? Ya, te cuento. estábamos en su casa. Hace dos meses, más o menos, los socios de Pedro, de Casa Palma, en una inversión que hizo en Tumbes, una casa que quería en la playa. Cintia estaba de trabajo fuera del Perú, se puso. Y llegué el video. Entonces, Perú no hablaba, tecleaba, y su iPad, con acento español, nos decía, hey, chicos, vengan. O sea, y no podía corregir, era con acento español, si no era en inglés. Inglés. Pero, o sea, que te digas que lo ibas a batir, pues. No hay que ver, ¿no? Y, y, y escuché la canción, viendo el video, y, como que la canción, sí, o sea, yo sabía de ese disco, yo sabía de ese disco, porque a pesar que yo ya no trabajaba con Pedro, recuerdo que, eso le lograba en Maranga, Gonzalo Cornejo, y él pasaba a veces por mi casa a la una de la mañana, para mi santo, y que hablaba del disco. Entonces, me dijo que eso era del 92, del 2002, o algo, o algo eso. ¿Vale? Claro, porque la enfermedad de Pedro comienza en el 2011, ya, algo así, no sé, y, y, la verdad, que la inteligencia artificial ahí, como que no me molestó, no me agradó, el video no me gustó, nada, a mí tampoco, nada, ya, y, eh, la asocia de Pedro, se puso a hablar para hacer onda, pues, ¿no? De hecho, pues, eh, Pedro, otra vez, ya, este es mi demo, y le dije, Pedro, esta saca, esta es tu voz, optimiza el demo, y ese es el hit, y el demo está ahorita, o sea, lo tiene Chintia, mi ex socio, o sea, yo lo tengo, me lo pasó, yo lo tengo, o sea, yo no lo voy a soltar, obviamente, no, claro, no es más que ver, eh, ese es el hit, esa versión, ya, entonces, eh, Pedro dijo, ya, y le dije, o saca los dos, pero saca los vinilos, no sé, le comencé a tener ideas rapidísimas, para él, o sea, para él, ¿me entiendes? Y, y me dijo, Tomás va a cantar, Tomás canta, parece, el de 21 años, eh, como María José, pues, eh, Salvador, el del medio, de DJ, marketing, porque todos los tres tienen, todos son artistas ahí, ¿no? Totalmente. pero, eh, María José, piano, de niñita, tres años, brava, cuatro años, María José, ya, o sea, 11 de la noche, en el piano, en el piano, en la sala, una capa, brillante, en la mayor, la verdad, los tres, y, Pedro dijo, si el demo va, Tomás canta, no sé si era coros, después hablando con Tomás, antes que fallezca Pedro, en las ferias que, Cintia vendía, vende, sus aretes, que es Endal, Endal, sí, ya, eso es por mi casa, y, yo tengo, mi hija menor tiene ocho, de segundo matrimonio, y, me voy con ella, luego dos solos, y me encuentro pues con, con, Cintia, la gemela, el esposo, María Solaví, el reo, Tomás, pucha, acá nos quedamos hijos un rato, y mi hija ya, ya los ubicaba, cuyo, y Tomás me dijo, yo escuché que Pedro, me nombró coach, y no sé cuál, le digo, sí, pero yo no entendí, si para coros, o para que tú seas, élite, claro, en vez de la inteligencia artificial, y, me comenzó a hablar del prelude, y no sé qué, le digo, oye, tú sabes de música, sí, y le digo, te veo más nervios, o sea, era Pedro un poco más alto, un poco más blanco, pero era Pedro Arena Hash, ¿no? con 21 años, entonces, pero vivía, o sea, ni por acá que iba a pasar esto, ¿no? Entonces le digo, ya, dile a tu viejo que me escriba más tarde, que, porque él, a la hora que me escribía el WhatsApp, yo le mandaba audio, y él me contestaba, ¿cuánta gente le escribiría también? Todos los días no hablábamos, ¿no? o sea, le tomaba además cierto tiempo contestar, imagino, depende del tema, y, depende de varios factores, ya, que no eran salud, entonces, entonces, te le digo, oye, dile que me llame, que me, oye, me llame, o sea, Whatsapp, ¿me entiendes? Yo hablé con Pedro hasta un día antes, o sea, hablar es Whatsapp, o sea, él escribiendo, y yo audio, ¿no? Entonces, porque se dice, oye, hablé con tal, pero, has texteado, exacto, ¿no? Que eso quiero que se entienda, pero no hablaba, sí, claro, como nueve años, ya, no hablaba, eh, ah, y le dije, porque tengo, tres videos, que me han mandado el hijo Guy Richards, del Safari, por sus 80 años, del 18 de diciembre, porque esto era como que, 20 de diciembre, tiene Navidad, la feria, no le voy a mandar los videos, si, si no me escribe, porque hace como, cuatro días que no, no me contesta, pero debe estar contestando otras cosas, o sea, o sea, tampoco era, si no me contestaba me pico, ¿me entiendes? O sea, no, para nada, y, me contestó el hijo, de compadre, he hablado con, una persona, llega a ti, y le pregunté, si está sonando, y me dijo, no sé, y para mí, si no sé, es que no está sonando mucho, entonces, saca la versión, la otra, mete a Tomás, hagan todos ustedes, y es increíble, ¿no? A lo mejor no sé, a lo mejor es ese, ¿eh? Sí, regresando al día, que le llega el video, pero es una persona que nunca sabe mal humor, tenía, como que nació con poca ira, no sé si me explico, seguro, ¿ya? o sea, no era vengativo, no, yo no, o sea, tenía otro, de fue a ver, de otra manera, pero cuando oí el video, yo no sabía que le había llegado, nosotros estábamos conversando, los tres, pero le vi que su, con ese ojo, lo chequeaba, y vi que su cara, comenzó a cambiar, hermanos, no para bien, hasta que, chicos ven, y el video le había desagradado, tremendamente, porque, no estaba su cara, ¿ya? Y, y estaba Bussinger al final, y con, la banda, ¿no? Que sea la mano, o sea, bueno, entonces, pero, le escribió a la persona, que había hecho el video, con que, con quien había hecho, años atrás, eh, que yo hice el contenido, pero porque el BBVA me contrató, no porque es mi ex socio, pero le dije, Pedro, me han contratado para que haga el contenido, porque tengo cosas que nadie tiene, y, y me dijo, monstruo, monstruo, porque yo estaba, en esa época, haciendo, volteando la página, de BBVA, con cinco personas más, la página de cliente, de empresa, y yo estaba, ahí, a la entrada, de la, en canales, en la entrada, donde estaba marketing, que es, los que hicieron, pues, mistura, las guitarras, de Pedro y a Marco, de, el concierto este, de Pedro, cosas con Carlos Alcántara, como el Cochita, te dicen entonces las ideas, tercer piso, ahora es en otro piso, porque, para lo de Ad Cure, también he grabado contenido, para Ad Cure, y ahora ya es en otro piso, un oído, las cosas, yo soy proveedor de BBVA, a veces de contenidos, ok, y, era esta chica, pues, que había hecho el video, la chica, no voy a decir su nombre, pero creo que, creo que ya la sacaste, ella, amiga de, de la Medina, eh, pero le escribe, por favor, ¿por qué no sale mi cara? ¿no? ¿por qué no? o sea, yo le veía sus ojos, pues, ¿por qué no sale mi cara? Y le contestan, si ponemos tu cara, sería muy pereo, y Pedro, agarra, como voy a decir, y en alta pone, yo no soy muerto, y ya, le dije, Pedro, ¿sabes qué? Está buena esa la torre de chocolate, se cambia el tema, ahorita, no sé qué más habrán hablado, wow, pero, me parece que, esa persona fue muy exatina, en decirle, eh, si ponemos tu cara, iba a ser muy pereo, porque pereo, si, lo haya felicido, claro, claro, que la envían, la envían nosotros, o sea, buen chiquito, manches, o sea, la luchó por la selección, ponía el mundial, y ni lo vio, man, y que le digan, si poníamos tu cara en el video, iba a ser muy pereo, o sea, igual, esta persona, lo habrá hecho por nerviosa, por, no por maldata, eso no estoy, pero le dolió a peli, mucho, pero, está todavía la otra canción, que le pusimos, yo le puse, la canción Dalton, la versión Dalton, y Pedro, le decía, mi versión Elvis, y esperemos que la saquen, y que sea un super hit, y quien sabe con Tomás, mira, eso lo tiene que decir, Cintia, Tomás, son varias cosas, ahorita, ellos están en la casa, María José, se está quedando un mes más, y, Cintia anda publicando ahora, últimamente, casi, como solía ser Pedro, ¿no? Un poco, pero, hablándola a Pedro, hablándola a Pedro, acompañando, en Instagram, acompañando un poco, ese duelo propio de, que es un duelo que sienten ellos, como nadie más, pero que de alguna manera, es acompañado por los peruanos, o sea, veía imágenes de Año Nuevo en Cusco, donde ponían la música de Pedro, a todo volumen, en la Plaza de Armas de Cusco, pero eso no lo pasó Cintia, no, eso lo está en la protesta, otra gente, está en TikTok, está en las redes, y la gente está, efervesciente, con la música de Pedro, y tal, es que, no sé ni idea, de ella es que ha fallecido, y aparte, él ha fallecido, de una manera súbita, porque, Julio por ahí, ¿no? ¿Cómo se va a Europa, la esposa, el hijo mayor, la gemela, el esposo, la gemela, si Pedro estaba mal, porque llegan allá, y les avisan, ha fallecido, o sea, Pedro estaba estable, estaba perfecto, dentro de su, enfermedad generativa, pero estaba igualito, Pedro ha escrito, hasta las 3 y 40, en la mañana, un post, lo ha colgado, y me parece que, el paro cargada, costó una 6, 6, poco, ¿no? Y aparte, y se han dado cuenta, las 7, cómo se llama, porque está frío, o sea, ya, punto, cómo se llama, pero no estaba peor, ni mejor, o sea, no cometió ninguna irresponsabilidad, desde todo lo que se ha dicho, post el fallecimiento de Pedro, de otras personas, se llevan la atención, como hay bastantes personas, que de repente, no estaban tan ligadas al entorno, y de pronto parecería que sí, por la manera en que se expresaban, y hablaban de Pedro, o sea, a ver, vi desde Melcochita, que fue allí, fue, estuvo, declaró, no, Melcochita no lo veía, vamos a ver, Melcochita no lo veía, Ambrosio declaró también, si no me equivoco, a la casa nunca fue, o sea, había algo por Abdaig, ¿no? Claro, hablando de Abdaig, se expresó muy bien de Macé, que me imagino, para leer, era muy importante, a recibir las regalías, y tal, ¿no? Bueno, yo tengo una opinión, opuesta con Macé, opuesta, y se le he dicho a Macé, cuando lo entré, en Radio Miran Flores, o sea, se lo he dicho. Ahí, habíamos hablado mucho de Pedro, pero, quiero tocar varias cositas más todavía, y te agradezco mucho por el tiempo, la disposición. No, no, pero, creo que, Pedro, 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 o sea, en este camino de Pedro, además, hemos ido mencionando a otros contemporáneos, que también has podido ver, ¿no? Y me gustaría, pedirte alguna, alguna historia que tiendas al respecto de ellos, me has contado varias de Pedro, pero, por ejemplo, Christian Meyer, Christian Meyer es un tipo que, siendo actor, en los noventas al menos, acompañó el camino de actor con la música, siento que, de alguna manera, no la reconocen, tampoco tanto, de repente es difícil lidiando con la fama de galán que tiene, pero es un muy buen, es un muy buen este compositor, y tiene hits que han pegado muy bien, y tiene una cantidad de hits en radio importante, tiene ese segundo disco, que se midió el nombre, pero es el disco donde está, Quédate, creo que es algo de llover, bueno, no me acuerdo el nombre, pero está, Quédate, está Espérame en el tren, están estas canciones, Ángel en el cuarto piso, quién sabe, etcétera, Espérame en el tren, la de, la que es bien Bruce Spring, sí, tiene, tiene una, son como, a él le gusta Bruce Spring, son como una oda también al grupo América, este grupo, este americano, pero este, como un cantautor, ¿Querés sea me dijo, para que yo también le saque su primer disco, ajá, Solista, y le dije, no, ya metí mis fichas con Pedro, y hasta que me fue a buscar, y me dijo, ya conseguí a mi cucho, y como se llama, era su compañero de colegio, Andrés Romero, su padre, el dueño del IPP, hicieron Roma Records, por Romero Meyer, Roma Records, y a Christian, yo lo moví en Estados Unidos, pero le puse su disco en Specs, la cadena más grande de allá, le hice un trabajo de Christian también, pero no invertí en él, porque Stark, aparte porque Pedro, discúlpame, pero musicalmente Pedro era más talentoso, o sea, Christian comenzó a aprender a cantar, en el camino, y hay emburlas, o sea, claro, ¿no? Nunca fue, nunca el público realmente se convenció, o le otorgó el reconocimiento como cantante, como un privilegiado de la voz, ahora más que más, ahora más que más, no, no, es que no canta bien, sí, pero sí, pero sí era un buen compositor, porque los temas funcionan, ¿no? Pero un single radiales, creo que entonces escuchó un malo disco, es que él que lleva, o tenemos impresiones ahí un poco, un poco, es que yo no escucho mucho su música, por eso es que no, no le quiero ni subir el dedo, ni bajárselo, porque mi pata, y otro, otro que también está de cerca ahí, que lo has mencionado, y que a mí me parece un músico peruano maravilloso, no lo sé acá igual, pero es Miki González, Miki es un tigre, y tiene unas giras, o sea, las giras que han hecho, que han hecho Miki, entonces tiene oportunidad de viajar con Pedro también, no, y antes de Arena Hash, yo andaba con el manager de Miki, y, como se llama, yo he estado en la grabación de Tocache, la parte de Lima, no en, en la selva, en la cual le echó ubozo de vino, y he ido el video también de Lola, al Carmen, o sea, sí andaba, y me iba a ver estos domingos, con, con Miki, con los varios brosios, chiquitos, 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 menor en mi pata, que ya falleció, y soy amigo de su hermana, bien amigo, ella vive en el norte y en Cusco, su esposo Talo también es amigo, Elisa Mostra, es una linda mujer, muy buena, conoció a su mamá, a Turati, a su hija, a su segunda esposa, al Área 7, yo la descubrí entre rock, o sea, no, Miki me parece un capo, y con Pedro siempre se tuvieron mucho respeto, y cuando fuimos en el 95, con un disco a la cosqueña, y tocamos a las 8 y media, y a Miki lo pusieron a las 6 y media, me dolió, me dolió, porque Miki estaba con Acundum, pero, pero era mejor, yo qué sé, pues eso ya, son cosas de la cosqueña, ¿no? Claro. Pero el respeto por Miki es absoluto, más aún con la enfermedad que tiene ahora, que de hecho va a salir triunfante, porque Miki es, o sea, tiene que... Es un guerrero, ¿eh? Sí, sí, y él ha hecho muchos años, yo, en Nueva York, y, y cómo se llama, todo estar, se ha metido una parte espiritual antes, ¿no? Entonces, y se sabe reinventar, porque él antes, de Dímelo, Dímelo, él cuando vivía con Melissa Griffin, una chica que le tiró una piedra en el Gran Estelar, romana de Frank Griffin, estaba casado con Michelle Eterton, en la feria, que tenía bigote, yo no lo conseguía en esa puga, y en Cusco creo, él hacía otra boba, él todavía no había descubierto el rock, él había descubierto el rock después, y lo entendió rápido, y he sacado, o sea, tantas veces, me parece, entre los 10 mejores discos de, en la historia del Perú, me encanta, o sea, del rock peruano, y Akundun también me parece, creo que uno de los mejores discos, de los 10 mejores discos del ser, de la música peruana, así te lo pongo a Miki, en mi cabeza, y creo que de mucha gente, Akundun es una obra de arte para mí, la fusión que hizo es, a gozar sabroso, o sea, es alucinante, o sea, que es, ¿cómo se llama?, de Don Amador, Don Amador, mi pata, yo viví 5 años en Pisco, cuando estábamos preparando el disco de Pedro, allá compusimos, él compuso casi, bastante, el primer disco en Pisco, y, yo en la semana, me iba a Chincha, a Don Amador, a tomar tutuma, a conversar, porque no tenía amigos en Pisco todavía, recién estaba trabajando allá en una, te decir por eso, una gran textilera, que, que ya tiene otro nombre ahora, pero que era del grupo Inlemais, y, casa con seis cuadros, con piscinos, o sea, súper bien, era época, full terroristas, entonces el sueldo era muy bueno, es que bajan de Ayacucho, bajan por la Baja de Libertadores, y verán en Pisco, terminan subiendo el sueldo, y yo dice, a mí no me van a matar, ¿ten arma? no, perro, nunca me he visto el video en mi vida, y, a la hora que ya, vendo a Pedro, eh, les digo, voy a trabajar, cinco meses más, voy a preparar a la persona, para que agarre mi sitio, y acá con ellos es un muy bueno ser, me gustó, pero, tengo varias fotos, de Pedro allá, con María José chiquita, con Cintia, antes de que, se casé con Cintia, Pedro iba allá, pues, lo llevaban amigos que tenían que ir para allá, que trabajaban en, mariscos, en otras cosas, y allá, hacíamos todo nuestro plan, pues, cómo iba a hacer el disco, que tenía que llevar, comenzar con, movidas, de ahí nos íbamos a las ventas, claro, hicimos una estrategia, a Pedro le funcionaban muy bien las baladas, eh, no pensé que el amor, hizo que, mi disco en ese momento, porque ahora es de Sony, no existen, teníamos que olvidar, ya explote, o sea, ya las ventas, ya los cheques que me dan cada dos meses, eran, buenísimos, buenísimos, ¿no? y, y ya los shows, ya, olvídate, pues, o sea, Pedro ya estaba dando vueltas a, a todo el Perú, entonces, eh, sí, no, él, él tenía, pero, si tú has escuchado el primer disco, que lo abrí tambaleando, ajá, que te vi con, que se la pusiste a Marquina, y no la sacó, a mí me encanta esa canción, ya, esa canción es, es un bui bui, es como, no sé si has escuchado, Mina Rambler, ¿no? no, escúchala, es el 69, de, Let It Bleach, de los Rolling Stones, tan, 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 ya, es que me encanta ese inicio, ese inicio muy rockero que tiene tambaleando, parece que lo pusimos, para que abra el disco, cuéntame, globo gas, no llore más, no me voy aquí, que es la más oscura, que es la última que me presentó, me acuerdo, estábamos en Señoritas, y, habían conciertos, a las, doce en día, donde se graba el video, de, las patas y los patos, de los no sé quién, esos estaban en Señoritas, entonces, Miki había tocado, llaman a Arena Hash, yo bajo de Pisco, y, estaba con Cristian, Cristian me comenzó a decir, y ya, le habíamos hecho escuchar, cuéntame, no había salido en las radios, cuéntame, y me dijo, escucho, pucha, yo, yo no voy a tocar, con Arena Hash, si, si, comienzan a decir, cuéntame, cuéntame, yo no, o sea, yo no, yo estoy todo, para esto, ni Cristian, ni Arturo, ni Patricio, se molestaron conmigo, o sea, por hacer el disco a Pedro, o sea, fue algo orgánico, o sea, yo tenía dinero, tenía las ganas, tenía unas ideas, con Pedro nos llevábamos bien, como me llevaban con los dos tres, como que Cristian me dice, oye, hazme un disco también, y, y como sea, Pedro no es un libro que pone, y yo, tú estás como si eres una persona, que tenga, y con, y carretera mojada, fue un mega hit. Totalmente. Sí, y además, en ese disco, hay un, hay uno muy curioso, que prueba de alguna manera, que no hay tampoco red silla, el dúo, el dúo, y además es, es una gran canción, se hace un, un, un single, es un hit también, tú estabas enterado, me imagino. Sí, no, no me acuerdo, pero no, pero no, no tenían por qué pedirme permiso, o sea, porque, en verdad, esa sí es una mujer, ellos, eh, eran bien familia, o sea, Pedro y, hermano, ¿no? Pero, voló por Mar, en la carpeta con Pedro, ¿no? Los chicos. Tocó con Pedro Solísa, ¿no? Sí, sí, por épocas, porque él estaba en Miami también, eh, y después, eh, mi ex socio le sacó un disco también, del de Pea, ¿no? Hip Hop, uno de los primeros discos de hip hop. Sí, es que Arturo no podía agarrar otro, y a él le gustaba esa onda, o sea, la ropa ancha, sí le gustaba, de verdad, o sea, cuando hemos tenido un amigo con él, le encantaba esa graciosa morada, hasta esa onda, esa es una cultura, ¿no? Entonces, eh, ellos eran bien familia, porque le habían, o sea, habían agarrado muchos solos. Bien chiquillos, se habían ganado premios. O sea, ponte a pensar, que comiencen a tocar en, con su grupo paranoia, en el colegio, ¿no? Yo escuché que ayer, ustedes, ayer que vi el video, que estaban burlando de Málaga, ¿Málaga se llama? Ed Málaga. Ed Málaga, ok. Ya, eh, y yo a él lo conozco por teléfono, y por, por unos e-mails, que cruzamos hace como, seis años, siete años, que Pedro me lo puso, me dijo mucho, él es mi amigo, que te hablé hace años, que estuvo en Paranoia, en el Mejás, al Comienzo, ¿eh? Y que es científico, viene a Australia, y está viniendo acá, a hacer en Cusco un congreso. Y quiere contactar a Ush, para conseguir un buen precio, y está copiado Ed, pues. Entonces, ya, jefe. este es mi teléfono, llámame. Me cayó bien, no lo conozco físicamente, ¿ya? No lo conozco físicamente. Eh, y, llamar a Freddy, llamar a Maisel, convencerlos, por mí se escuchan, pero, es para un amigo de Pedro, el descuento, no es para ti, para ti, olvídate, porque yo fui el que puse Ushpa, y a Tremor, o tal, ¿no? O sea, el que, los patiparrían, Perú, ¿no? Que eran bandas de provincia, ¿no? Que nadie les decía caso. Pero me dice, pero un amigo de Pedro, Pedro ya, un Pedro hermoso, Pedrito, pero, y, el congreso no hubo. Y parece que él se quedó, y, y, bueno, se metió en política, mándose, mándose. Ustedes creo que se burlaban de que, él dijo que había hecho coros, si ha hecho coros, eh, en lo que yo estuve con Pedro, ¿no? ¿No lo viste? No, 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 no viví en Perú. Claro. No viví en Perú. Hay un, eh, un punto que me gustaría conversar, que es sobre, y hemos hablado bastante, pero, tienes una época, prolífica, larga, teniendo un espacio, en Televisión Nacional, en Señal Abierta, para poner música que tú querías, de alguna manera. Y en la radio también. Y en la radio también, ¿no? Sí. Pero cuando uno se remonta, digamos, audiovisualmente, o en video, y quiere ver, por ejemplo, una entrevista de los seis podios juveniles, empezando, y irremediablemente se topa con tu programa. Sí. Ellos los han subido, ellos no subieron nunca. Sí. y seguidores y fanáticos que tienen fragmentos que han grabado. Por hablar, tres alín, van apareciendo. Van apareciendo. Hablabas de Trémolo, por ejemplo. A mí Trémolo, me encanta como mucha gente, grupo de provincia. Sí. Elías es el único original que queda. Elías con esta, esta gran canción que tenía, enamorado de un ángel. Enamorado. Enamorado. Sí. Y luego la pedía y tal, ¿no? Te contó la historia. Ajá. Ya. Mi vida no trabajaba con Pedro un año. Y un grupo peruano me dice que los venden en Estados Unidos. Entonces le dije ya, tanto, mucho. Ustedes me han citado. Fue en el rancho de la Reunión. Y le dije, ese es mi número. Me llaman cualquier cosa. Me llamaron. Me fui un mes. Hace cosas. Y les digo, hay dos dígeras interesadas. Entonces, ahora quiero esto, porque voy a ir menos tiempo. Quiero menos plata. Y fui. Y conseguí el contrato en una disquera. Y uno de los de la banda dijo, yo no puedo irme un mes de frente a hacer promoción, porque acá tengo de ver. Y le dije, bueno. Yo hice mi parte. Y son mis, siguen siendo súper amigos míos. Súper amigos míos. Entonces, regreso el segundo viaje. Y estaba haciéndome Excel de mi gaso, ¿no? Porque la plata de ellos, con la que está en Miami. Y, recibió una llamada de Abriela. No me acuerdo el apellido. Era amiga de clave de esceneros. Pero, era la número dos del siete. Pero ella había estado en el cinco. No me acuerdo el apellido. Pero se la debo a ella. Y me dijo, hola, escucho, soy Abriela. Hola, sí, yo escucho hablar de ti. Yo también por clave de esceneros. Oye, necesitamos a alguien en Radio Nacional. Entonces, ¿tienes currículum? Le digo, sí, tengo mi faldo. Cuando Miraflores nos dicen chao a todos los de la tarde, porque tenían que... Me llamó Ricardo Pani, fue muy educado. Me dijo, estamos alquilando la tarde. Entonces, vuelas tú, vuelas César Campos, político, vuelas Fleshman, creo, y otro. ¿Cuántos programas volamos? Y se lo alquileron a Radio Carolina. Entonces, encontré eso y me dice, vamos a comer al frente, porque tenía auspiciador en... o a dos cuadras, la tanquera. Entonces, ya, gracias, mijo, vas a caer en otra radio, chico, tienes talento. Ok, gracias. O sea, nunca me pagaron en Miraflares. Ceviches, saunas, lo que conseguía, los sándwiches. Pero me gustaba, pues, me gustaba, hablaba, hablaba. Aparte, no había un programa así. Pero es curioso que menciones ceviches, saunas y sándwiches. O sea, eso era un poco lo que tuvo, unos beneficios que empezabas a recibir en esos inicios. Bueno, la productora, eso es lo que conseguía. Claro. O también red científica. Nos traía las efemérides, empresas, a las hojas, también el auspiciador. O sea, plata, nada. Nada. Entonces, ahí es donde comienzo a meter a Uxpa. Porque comienza a cargar gente. Los hermanos grobacos, ludigiscos, ¿no? Y el programa era hablado. Entonces, mira, fuertes no se habían aceptado, pero, bueno, no me había hecho un tío a Manuel Saminetti, que es pata. en el grupo RPP, fría delgado, que es amiga, su esposo, es de mi clase en el colegio, dijeron que no, gracias. Bien educadamente, ¿ya? Bien, bien colorido, todo bien. Y otro lado, más, 166, no, gracias. Claudio me dice, yo conozco a Ricardo Palmes, a mí, a mi papá, no sé qué, nos recibe, y como que, oye, pero aquí lo ponen música, hablan mucho. Es que acá queremos que la gente aprenda. Y era música, pero un poquito de ciencia que Claudio, Claudio se ve música, ojo, Claudio se ve música. Tenía buenos discos. Había vivido en Miami. Tenía 4AD, música así, Cocteau Twins, cosas no muy conocidas acá. El cine tocó, porque, sí, significaba mucho. Y, bien, pues, ya, comienzan el lunes, pero en maizuelo. Yo dije, perfecto, porque yo estaba haciendo ese ejercito grande que te dije, que me contrataron para armar todo un concepto y tenía un tiempo en sueldo. Entonces, podía hacer una hora de radio gratis y le pasó más de nada, claro. Claro, y, y, como se llama, y botaba todo lo que, había leído todos sus años. O sea, piensa, 5 años en Pisco, de 8 a, 6, de 8 de la mañana a 6, la de trabajando. De los 5, 2 y medio, 3, soltero. O sea, salí a mi achincha, a veces, era cabrón ahí y VHS, una vez al año me traía VHS. Tenía una parabólica, pero que agarraba poquitas cosas, porque no había internet. Entonces, leer, y leer, y leer, y leer, y leer. Entonces, estaba, que quería, ya, a ver, digerió, ténganme. Entonces, dije, voy a hacer radio. Ya, puedo hacer radio porque no manejo un artista. Entonces, ya también, porque, o sea, Pedro Cornejo, que fue un profesor de filosofía en la católica, Pedro tenía un problema, que él, es un capo, le escribí increíble, tiene muy buen gusto musical, pero era manager de Mar de Copas. Entonces, es una incongruencia, ¿no? Y no todo el día metí a Mar de Copas, sí los he entrevistado, ¿no? Pero, entonces, con ese concepto dije, si yo ya no chambeo con Pedro, ya puedo hacer radio, ¿no? Porque la tele, cuando ya, voy, dejo mi currículum, me dicen, ok, el programa se llama rock nacional, no, el programa se llama tránsito, ya, el sueldo era 2.000 soles, pero era un sueldo, era un sueldo, el otro era sabbuche, ceviche, sauda, 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 creo que no existen, bueno, entonces, eh, entro, de 5 a 7 sábados, no, de 7 a 9 de la noche sábado, y acá es donde, te quiero explicar lo de trémol, que estoy llegando como a las 5 y media, para organizarme, para presentarme con, que no iban a poner los controles, para explicarle qué disco, y tal, de otro, no tenía ni productor, tuve productor ya en el segundo, eh, para el segundo esto, un chico me escribe, y me dice, escucho, me encantaría trabajar contigo, no sé qué, bla, bla, Arturo Puesca, tú lo dicas. Y este, que ya tiene muchos años en esto, ya tiene muchos años en esto, haciendo relaciones públicas, y tal. No, pero comenzó conmigo, ajá, porque él trabajaba en otra cosa, acá en Lima, y ese estaba yendo a estudiante, estaba regresando, yo no lo conocía, pero me pareció tan bacán su correo, y él no sabía, creo que, entonces dije, vente, lo vi, hablamos, sabía música, educado, culto, prudente, y, estaba con él a hierro, o sea, tipo Pedro, o sea, amistades que van, tú sabes que van a seguir, ¿no? Y a él me lo, después me lo, me lo jalaterra, y, y como se llama, y él ya solo se es, acá ha crecido, ¿no? Porque quiero retrocederlo del letrémolo, ¿ya? Para que la gente entienda un poquito cómo es el destino, y así como firmé a Pedro, en la primera vez que fui a Sony, a la primera vez que era que iba, y fue un viernes, que era 28 de julio, casualidad, porque ya sábado estaba cerrado, y yo el domingo me estaba yendo a Washington DC, entonces, lo hubiera tenido que intentar de buscar, de regreso a Washington DC, y entonces, los planos nunca estaban alineados para que me liara, que lo compren, ¿no? Llego el primer día a hacer tránsito en Radio Nacional, y se me acerca una chica con lentes a las cinco y media, y me dice, escucho, le digo, sí, soy la manager de trémolo, que al final resultó ser una amiga de ellos, pero, todo bien, ¿no? no es que se la estaba dando de manera, y me dio un CD quemado, o sea, quemado, claro, la gente tiene, blanco, claro, un CD en blanco, con la música, como un CD en blanco hace años, claro, ya, y me dijo, estaban desde, de TAC, y, a ver si le hacen una oportunidad, la chica estaba súper nerviosa, y yo también un poco, porque iba a debutar después de, creo que seis meses, y, y era a nivel nacional, y, podían decirme, ¿qué haces en la radio del estado? ¿no? Eh, al día siguiente, en mi casa, yo iba allá, como un año separado, o algo así, más o menos, me llamaba la madre de mi hija, entre discusión, y ponerlo de acuerdo, en cosas, y, yo justo había impuesto el CD, de trémolo quemado, o sea, en la copia, en mi equipo, o sea, un equipo, un equipo chiquito, en el piso, eh, 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 estaba en un año, te discutía, que era, y el CD, para suerte de trémolo, llegaba a, cuando piensas en un ángel, sueñas en un ángel, enamorado de un ángel, enamorado de un ángel, y regresaba a la canción, entonces la escuché 20 veces, porque si se hubiera leído la 2, lo hubieses perdido de repente, sí, porque no había, no, después de repente escuché todo el disco, y no había, no había otro hit, entonces acabé la conversación, y dije, voy a ver esto, y dije, tal vez, el próximo sábado, y así, trémolo, como se llama, cuando hicimos, eh, Radio Nacional sale a la calle, como 20 mil personas afuera, de Radio Nacional, en Leucemia, en Ni Vos Ni Voto, Canterbas, Suda, en Forra de Silo Paranoias, en Cementerio Club, Masacre, gratis, claro, pero hicimos conferencias de prensa, en Mariangola, a los periodistas, sus 12 CDs, en una bolsa, o sea, bien pro lo hicimos, auspiciadores, Pilsen, una gaseosa, y un teléfono, que consiguió, el gerente, y yo, y trémolo se vino, pagando yo, pasaje en avión, porque aquí pasaba cerrado, y ellos eran tacniños, y se endeudaron, después me contaron, me llamó, y hicieron un carácter, mira, ahí, te agradezco por el tiempo, porque definitivamente, esto se ha prolongado bastante, y, espero que sea la primera, de al menos, un par de visitas más, que nos puedes conceder, escucho, no quiero terminar, al menos este episodio, que hemos hablado mucho, ¿cuánto tiempo te hemos hablado, más o menos? Wow, aunque yo he hablado, corazón, me salto la garganta, solamente son una hora, y tal, pero te agradezco mucho, he sido muy gentil, pero, creo que contigo, se podría hablar, de Pedro, una semana, solo, de Pedro, y de otras cosas, del rock perono también, pero, quisiera ir, ahora, a una cosa también, de repente, bandas extranjeras, que también sabes mucho, es conocido, a nivel nacional, y a través de tus diversas, publicaciones, y programas, tu simpatía, tu fanatismo, y cercanía, con lo que es los Rolling Stones, también, has hecho material al respecto, sí, tengo un par de libros, tengo entrevistado en diarios, al respecto, pero me gustaría saber, de tu parte, en un formato como este, la famosa historia, del amorío, encontró un romance, si lo fuese, o tal, entre Monique Pardo, y Mick Jagger, fue tal, pero, pero Monique, ya lo contó, pero tú eres el, pero, a ver, pero yo no estaba, en ese hotel, seguro, o sea, yo llegué, al mes, y ya, ya no estaba, convencí a mi padre, para ir con mis hermanas, a, a conocer a Jagger, a conocer Iquitos, al Jolají, pero ya, ya él ya estaba, firmando adentro. Pero ya has compartido con él. Sí, sí, claro. ¿Cuántas veces en tu vida has compartido con los Stones? Nació, distintos años, con todos juntos, nunca. ¿Con Jagger? Tres. La primera, la más, la primera 89, 89 en Miami, pero minutos, minutos. ¿Y la más larga, o la de otro tú? El 2011, yo hice con él todo el tour de, del Museo del Arco, todo el tour, o sea, Jagger, su novia que se suicidó, la Warren Scott, su hijo Lucas, el de Brasil, el hijo Luciana, luego guardaespaldas brasileros, y, hicimos, y paja porque, como nada más se iluminan, las obras de arte, y él se acercaba a chequear, ¿no? Y, teníamos la pincero acá, y jugaba con su iPhone, y, le hacía buenas bromas, y buena, wow, y la, una señorita de, una de las agencias de turismo, eh, ¿cómo se llama? Tenerlo, pues, más de una hora ahí, o sea, pagaba muchas cosas, ¿no? O sea, y, o sea, nadie se podía acercar, y, y, ¿cómo se llama? Le realí mi libro, pero, se quedó en el hotel, donde yo me voy a hacer mi libro en la mano, o sea, barata ese tema, claro, y saliendo, mi hija Hope, que es mi, mi hija que tiene ahora 14, que es la que salió en todas las caras, toda una robicita de dos años, que él le está dando un regalo, que tenía alpaquita, y la había comprado, mi segunda esposa, eh, ¿cómo se llama? Y ahí caminamos un rato más, y ya él iba a almorzar, y, y ya no regresó a Lima, pues, ese, pero, mi amistad, en verdad, es con, con los Richards. Que además son, eh, muchos, tienen muchos años en esto, inacabables, ¿no? Eh, has recibido una, una pérdida también de la familia, de los Rolling Stones, me parece que el baterista es el que fallece, Charles, hace, hace no mucho, ¿no? Sí. Eh, ya listan, estaban alistando, te comías una presentación, a nivel este, a nivel mundial, una última gira. No sé, no, las entradas están para, para este año, y es, ahora. Yo conversé con, con Alejandro González, de Candabo, él cuenta una versión, ya, yo la he visto, ya. Sí, cuenta esta versión, donde él dice que, eh, primero, menciona que, era un espectáculo cultural, que luego el Estado se echa para atrás, que termina teniendo que pagar, eso no sé, una, una cuestión adicional, ya, eso no sé, y sí indica que, que Jager se va de alguna manera con todo esto y tal, descontento, y que él dice, no volvería a Perú, probablemente, no lo consideraría. Eso es mentira. Mentira, y también vi que dijo que, Jager estaba por tuitear, Jager no tuitea. Fandía. Ah, Vicente. Ya, pero ya se, ya, es, mira, uno es esclavo de sus palabras. Sí. Él ha hecho eso, y yo no tengo por qué desmentirlo, ya, yo creo que ya, suficiente te he contestado, y a Pascado no tiene sus cosas, ¿no? O sea, yo no creo que nadie pueda saber que alguien estaba a punto de tuitear, si, si no estás en el cuarto de él, ¿no? Sí, y créeme que, que esa compañía, nunca entró al cuarto de hotel de él, porque nada más, llegaba hasta la puerta, eh, el argentino, ¿no? Greenback. O sea, ellos no tenían acceso a los Stones. Yo tuve invitaciones para estar atrás y en el VIP, todo eso, pero por los Richards, por Marlon, el hijo mayor de Keith, ¿no? Y estar con Keith, ¿no? Pero, eh, esta compañía me veía, pues, yo estaba con, con el uno de Keith Richards, o sea, como me manté aquí entrando, o sea, lo siento, es así, ¿no? Claro, guau, ¿no? Pero, pero eso es, el que sí la persigue, ¿no? O sea, igual, me encanta hip hop, o los studies, como los Rolling Stones, o como Velvet Thunder, Y, o como television, o el Marky Moon, Adventure, y, con hip hop, lo he conocido, tenemos, eh, a través de una persona, como que, un intercambio de, de mensajes, es cuando, quiero, ¿no? Y, ese también es otro sueño, y con los New York Dolls, sí me hice amigos, ellos se le abrieron a los B-52, en la tribuna, en el estadio, y, me hice muy amigo, de, de los originales, y también de, Sammy Jaffa, Sammy Jaffa venía, de Hanover Rocks, ojo, tremenda banda, pero murió Russell, murió, murió el baterista, en el carro, el de Motory Crew, y, todos finlandeses, perdieron la oportunidad, porque, Guns N' Roses, o sea, Hanover Rocks era su referente, y, New York Dolls era referente, a Hanover Rocks, ya, ahorita Michael Monroe, le está yendo muy bien, y se ha jalado, al guitarrista, Steve Conte, de los New York Dolls, no original, y, también a Sammy Jaffa, entonces, como que me iban a preferir, New York Dolls, Stewies, Stoves, con Velvet, soy bien amigo, de la baterista, ya, de Mo Tucker, Maureen Tucker, que el tambor es, para, y, cuando vino John Cale, me invitó a, a los delfines, entonces, me conoció, do Velvet Underground, por Blue Rick, si no lo conocí, a Bowie tampoco, que esos son, mis preferidos, entonces, como que la vida, en esta, y como acá también, en Perú, o sea, hacerme amigo de Mickey, en ese momento, yo soy menor, obviamente, y, la vida me dio, la oportunidad, de ser amigo de él, de estar en las grabaciones, y que me llame, cuando trajo él tantas veces, y lo hace todo blanco, para que lo escuche. Eso es básicamente, una suerte, el gran sueño, de todo fanático, de la música, con poder compartir, con la gente, que no solamente, no sé si ídolos, pero gente que te inspira, porque la música, al final, termina siendo un poco eso también, ese material que te inspira, une, que te aterriza, que te humaniza, también, en muchos sentidos, que te hace desfogar, exactamente, y estar, en esas sesiones, o sea, ser una persona, que ha compartido, estudio, con Pedro, con Mickey, con todos ellos, toda la mezcla, es maravilloso, toda la mezcla, de la alta sociedad calamaro, yo he estado en el estudio, en Miami, o sea, no, es el segundo disco, más vendido, de Argentina, Mickey, en el 88, cuando viene a tocar, Charlie García, con el Dream Team, el de parte de la religión, Alfie, en los teclados, Alfie Martínez, zorrito con Quintero, que me empata, en los teclados, en Samples, Alfie, Lu Padme en el bajo, el Nero de la Torre, en la guitarra, Samalea en la batería, y Charlie, ¿no? O sea, la mejor gana que vive en su historia, yo Blaine, mi amigo, porque también produjo, en la alta sociedad de calamar, entonces, ¿no? Y bueno, y a Lord Rodríguez, y a Clash, y a Pris, y a Richard, con él, conversamos ellos, ¿ya? Es un neoyorquino, muy, muy buena gente, Felipe Letezen, nos invitó, a, a su casa, después de la tocada, de Charlie García, donde Miki tocó, no voy en tren, voy en avión, que graciadamente, lo agarraron a chiclazos, porque era, el oficiador, la marca chicles, y el peor no estaba en esa onda, porque Miki estaba subiendo, haciendo como, como, que fue una soba, de equilibrio, y no, ya estaba en el escenario, y ahí comenzaron a caer chicles, maña, o sea, no había tanta gente, ¿ya? Pero, o sea, entonces, los músicos de Charlie, miraron esto, me acuerdo que Alfie se bajó, y pa, se agarraron cuatro chicles, y me hizo la boca, como diciendo, estamos con Miki, maña, es que les pasa, hombre, y, y Charlie, va, le hizo la onda a Miki, con la guitarra, todo, y otra gente lo probó a Miki, y todo, y de ahí nos fuimos, a, a la casa de Lettersen, que hizo una comida, seríamos, seis peruanos, Miki, su madre, un amigo, su novia, yo, y otro amigo, estaba, la dueña de la feria, la hermana de Felipe, ¿no? Felipe Letters, estaba, Frank Griffins, ¿no? y, y, y llega toda la banda de Charlie, Charlie había salido de Reham, comió, ya, y de ahí, pusimos, estuvimos bailando, o sea, y, y al día siguiente, eh, me llama Fabián, don Quintero, y, me dice, hola, cucho, no sé qué, o ayer me he encantado de conocer, la, la, estoy, estaban ellos en el, Radisson, el que es ahora Radisson, de Vito Chuculio, che, tiene, tiene ese coche, auto, no, no sé, no recuerdo, como los argentinos le dicen, creo que es coche, como en España, tienes coche, sí, oye, estoy aburridísimo, me interesa la comida peruana, él tiene restaurantes ahí en Argentina, no sé si sabes, ¿no? El Sol Café, Bruni, o qué, con él fuimos a la primera mistura, me dio, me dio el pase de Charlie, y, sí, no, Fabián es amigo, wow, ya, acá y allá, o sea, tanto en Perú, como en Argentina, o si nos encontramos en México, no sé, y, y, pasé a recogerlo, y fuimos a, con una pollería, con Venti Cucho, le brigaron que era, fue y lo arrojó, etcétera, y de ahí nos fuimos a, al estudio de, Miki González, que Miki había estado el día, todo el día, chambeando la canción, la Caspelinka, hubo hecho en, en la consola, me encanta esa canción, ya, y, y como se llama, el negro de la torre, en la guitarra, habían armado, y dijeron, ya, entren para hacer los coros, y entró Charlie, en ese momento, la, la esposa de Miki, el nativo de Barrios, el hermano de Manolo Barrios, de Maracopas, que en Maracopas, después de la casa, ¿no? Alfie, y vi como Charlie grababa, los coros, todo, entonces, yo, después de escucharle, estaba en el Sheraton, en la casa, otra vez, el ETER, entonces, estaba muy errático, entonces, sí, pues, pero, es un poco, es que, tú varias revistas, entonces, es un poco, que la vida te da, no es oportunidad, soy amigo de Marcelo de Virus, porque me he entrevistado, y he sido educado con él, no le toque el tema a su hermano, entonces, me he conocido a mi abuelo, ¿no? Y así, sí, la lista es un poco larga, de inglés, y en castellano. Me encantaría que tengamos una segunda oportunidad de continuar esta charla, porque se ha extendido y se ha extendido mucho, pero yo te agradezco, porque creo que a la gente le va a interesar mucho, como a mí me ha interesado, y como genuinamente has despertado, no solamente interés, sino atracción, en lo que es la exploración propia de lo que ha sido la música peruana, y la que a ti te ha tocado vivir, y la que tú puedes documentarnos, ha sido muy amable, Cuncho. Te agradezco, el comienzo, si ha sido un parco, o aburrido, estábamos hablando de Pedro, seguro, no me esperé que iba a comenzar con Pedro, ¿no? Entonces, le pido a la gente si se ocurrió al comienzo, no lo sé, pero no fue intencional, no quería ser cortante, ya, acá la dejamos, tendría para decirte otra, del final de Arena Hash, todo eso, es que hay muchas cosas más. Lo único que te puedo decir es que, el final de Arena Hash, que, el video que vi, que como que ustedes no tenían bien la teoría, fue armónico, ¿ok? Fue orgánico, armónico, y el último show que vieron, fue en Señoritas, y la última vez que los cuatro estuvieron, en un escenario, fue como en el 97, 98, en la Arequipeña, que Pedro estaba tocando, Arturo estaba en la batería, apareció Patricio, con una guitarra desenchufada, ¿ya? Ya. Como es loca, así, ¿manchas? Y aparece Cristian, y se joroba para hacer el coro del micro de Pedro, y yo le iba a mi mujer, y a un compadre que, ¿cómo se llama?, que nos ayudaba en, en mucho Miami, a Pedro, a mi niña, a empujar a Pedro, que era arequipeño, y le digo, están los cuatro brindas hash, nunca más se iban a un escenario de los cuatro brindas, y nadie le cuenta, no rebotó, te regalas a Pepa, no, se las regalo, porque, eso ya queda, en tu canal, pero no, que es previsto, Muchísimas gracias, ha sido muy amable, y muchísimas gracias a toda la gente, también, a ti, y a todos ustedes, listo, la verdad que, muchas nos han hecho hueá, y yo no sabía que, que hemos hecho hueá, y nos hacía unas horas, sí, y ojalá hagamos un poco más pronto, muchas gracias a todos, han sido muy amables, hasta pronto amigos.